Porque si hemos ido hacia atrás en calidad nutritiva de los alimentos, hemos ido muy hacia adelante en higiene alimentaria. Es decir, los alimentos tienen cosas también que nos pueden hacer daño y esas sí las hemos evitado. Entonces, todo lo que comemos es artificial, lo que hay que pensar no es si es artificial o natural, sino que es más saludable para mí. Evidentemente, una naranja de las de verdad no es que sea más natural y yo por ser un nostálgico me quiera comer esa, sino que es más saludable que la que tiene mucha menos vitamina C. Luego, a veces cuidado, generalmente el procesamiento de los alimentos disminuye sus cualidades nutritivas, pero a veces un alimento que parece menos procesado está mucho más procesado, porque lo han procesado hacia una apariencia similar al alimento raíz. Y lo mismo, a veces lo que ocurre con los suplementos o los complementos es que como los vemos procesados, pensamos esto es antinatural y a lo mejor son cultivos mucho más cuidados y extracciones mucho más cuidadas de esos nutrientes, precisamente porque es la filosofía de ser un suplemento. Esto es lo que os decía, como desde los años 80 se detecta a nivel de consumo mundial como el consumo de grasas y el consumo de azúcares aumenta. Y no es que tú vayas y compres grasas y compres azúcares, es que esas grasas y esos azúcares se introducen en todos los alimentos, incluyendo sobre todo el azúcar. Y sabéis que, bueno, pues no hace mucho, este hombre empezó con estos trabajos, el doctor Ahmed, porque él lo descubrió porque tenía ratas que estaba tratando, o estudiando, adictas a la cocaína, y dijo, tengo que ponerles un placebo, les puso agua con azúcar y el 80% de las ratas se fueron al agua con azúcar. Y dijo, vaya con el placebo. Resulta que el placebo es la cocaína. O sea, que la adicción al azúcar es un hecho muy, muy, muy real. Y sin embargo, en nuestra sociedad, todavía cuando un niño llora, se coge el chupete y se le mojan azúcar. Dile una más de mojaselo en coca. ¡Estás loco! Pues por ahí, por ahí va, casi. Y al final, como lo que os he hablado de los suplementos, por ejemplo, también existe la creencia, y mucha gente dice, no, no, es que tomar suplementos es como... Entonces te da igual lo que comas. Pues fíjate, curiosamente, los estudios que han valorado esto han visto que la gente que toma suplementos come mejor. ¿Por qué? Porque en el fondo, ya que están invirtiendo dinero, una preocupación en una parte de su dieta, no quieren estropearlo con lo demás. Y se preocupan más de lo que comen. ¿Y dónde está el problema?